Todo lo que hago me preocupa Ey, ey, es el pinche toser one carnal Acerta locos, ey, apúntame otro hit Ey, ey, G.W. Pets, ey, rap trap Esto dice carnal, ey, ey Todo lo que hago me preocupa Pero me preocupa y a la vez me enamora Yo sé que de todo tengo culpa Pero esta vida me resulto encantadora No mejora con el paso de los años Cada noche, cada fiesta más daño No mejora con el paso de los años Cada gota, cada vez más daño